Música 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 Y seguimos bailando caderas Y seguimos bailando caderas Y seguimos bailando caderas Ok, 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 ok Amigos, amigos, amigos A él se está poniendo un ejemplo A él se está poniendo un ejemplo Ya mejor nos vamos a tocar los llamados Y en los lagos la serie es bien fría, doña Marce Y tenemos a las festejadas que con nosotros Se ha organizado el café solicitado por doña Marce ¡Otra de vaca! ¡Suscríbete! ¡De nada va a ir así! ¡Los homens! ¡Este video! ¡Guapa, guapa! ¡Mantalla! ¡Navida en el pescado! ¡Es una vida muy sana! ¡La vida del pescado! ¡Es una vida muy sana! ¡Gome es aportar en los ojos! ¡No sé qué es de la semana! ¡Gome es aportar en los ojos! ¡No sé qué es de la semana! ¡Gome es aportar en los ojos! ¡Uno se ganará la pierna! ¡Los otros te vienen tomando! Juntos se van a la pesa, juntos se quedan tomando Esperando a tu pañero, para seguir parrachando Esperando a tu pañero, para seguir parrachando Esperando a tu pañero, para seguir parrachando La vida del pescador, es una vida mexicana La vida del pescador, es una vida mexicana Comienza el corredor, rico, no sé quién es de la semana Comienza el corredor, rico, no sé quién es de la semana Unos se van a la pesa, otros se quedan tomando Unos se van a la pesa, otros se quedan tomando Esperando a tu pañero, para seguir parrachando Esperando a tu pañero, para seguir parrachando ¡Somos! ¡Somos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos! 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 ¡Ariba la gente! ¡Ariba la gente! ¡Ah! ¡Y una vez más más más! ¡Abagárese! 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 ¡Abagárese con la gente! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!